Más o menos la edad promedio es de 14 años. Tenemos, bueno, atendemos a todos los jóvenes, pero en su mayoría son de 14 años. ¿Qué expresan o qué atenciones les dan a través de estas consultas? Bueno, es en primer lugar el tema de la atención psicológica es, pues, obviamente, únicamente con la psicóloga. La psicóloga no puede, pues, informar sobre la situación del jovener. Ahí está secrecía, pero en el tema de las pláticas, pues, les damos los fundamentos de qué son estas situaciones. Porque a lo mejor hay muchos jóvenes que no tienen el conocimiento de lo que están sufriendo y, por supuesto, no saben cómo se les puede ayudar. Entonces, es 100% informativa para que ellos igual estén conscientes de que si tienen ese problema, pues, que se tienen que atender con profesionales.